Néstor y solera Con tu ardiente fragua de amor y de paz Ángel de la guarda en santa campaña Hogar en la noche con fuego de amor Pojo de los caminos y calles de España Que alegre campaña al son del motor Hoy risueño y optimista con más grande madrugada Camioneros y tasistas hacen himnos de cantar En Carnitas Sánchez ya tiene su paso doble En Carnitas Sánchez locutora nacional En Carnitas Sánchez es empeño siempre noble Rosa con tallo de roble de heroísmo maternal En Carnitas Sánchez grita en la cocina Larines y heralga con justa razón En Carnitas Sánchez eres la heroína Igual que Agustina al pie del cañón En Carnitas Sánchez es empeño siempre noble Rosa con tallo de roble de heroísmo maternal En Carnitas Sánchez grita en la cocina Clarines y heralga con justa razón En Carnitas Sánchez eres la heroína Igual que Agustina al pie del cañón En Carnitas Sánchez es la heroína En Carnitas Sánchez es la heroína En Carnitas Sánchez es la heroína